Primero, saludos. Mi nombre es Miguel Caraballo, presidente de la organización Alianza Tecnológica 200. Aquí me encuentro con el equipo de trabajo de la organización, Josmar y Franco, que es la líder del proyecto, el equipo de trabajo que hace todo el apoyo técnico al desarrollo de este emprendimiento para producir jabón. Nos encontramos ahorita aquí en la planta de sistemas Onda, donde se están fabricando nuestras máquinas para la producción de pastillas de jabón. Estamos en un hito fundamental. Estamos ahorita a punto de recibir la quinta máquina de siete de las máquinas que debemos incorporar a nuestra fase de producción, a nuestro espacio de producción. Ya con esta quinta máquina, este equipo empieza una nueva fase de instalación, de adecuación de los espacios productivos para iniciar la producción de jabón de tocador. Tenemos pautada nuestra inauguración para el 26 de agosto, donde aspiramos ese día poder sacar nuestro primer lote de pruebas, que además va a representar el inicio de la distribución de producción comunal a los diferentes CLAC de la parroquia Antímano. Y con esto, bueno, el inicio de este proyecto, que ya desde hace un año y medio hemos estado consolidando y que ha sido un trabajo arduo, no solamente porque ha implicado la organización de todo un colectivo comunitario, sino que también ha implicado una lucha con la entrega de estas maquinarias, que fue un contrato que se firmó ya hace un año y dos meses exactamente, y que hoy apenas recibimos nuestra quinta máquina, quedando pendiente, como ya lo hemos dicho en oportunidades anteriores, dos máquinas que van a representar un jabón con un mayor acabado. Sin embargo, ya con estas primeras cinco máquinas, podemos decir que la parroquia Antímano va a iniciar la producción comunal de jabón de tocador. Como ya hemos venido en este proceso de negociación, son siete máquinas, de las cuales ya tenemos en nuestras instalaciones en Antímano cuatro máquinas y quedan pendientes tres máquinas. Las observaciones que tenemos de algunos faltantes que tienen estas máquinas, faltantes o defectos. Tenemos la mezcladora, refinadora, extrusora y empaquetadora que fueron entregadas la semana pasada, el 28 de julio del mes pasado. De la mezcladora se requiere la fabricación de correderas del eje del piñón que funge de tensor del sistema de transmisión, ya que este sistema de sujeción es inadecuado el que colocaron porque es una soldadura directamente del eje a la base que se hizo para el tensor. Queda pendiente entonces la fabricación de las correderas del eje del piñón. Con respecto a la refinadora, faltan las tapas de la carcasa. Con respecto a la extrusora, el sistema de enfriamiento o chiller queda pendiente y también las tapas de la carcasa. Finalmente la empaquetadora, que es la cuarta máquina de esta primera entrega, faltan componentes electrónicos como el sensor de marca y encoders. Además de eso, la programación de la misma. Pertenezco a la parroquia Antímano, integrante de una comunidad que venimos acompañando este proceso de impulso en desarrollo productivo. Siendo 99 claves de la parroquia Antímano, hemos venido realizando un proceso de acompañamiento para todo este tema productivo en lo que es la fabricación de las pastillas de jabón, pastillas de jabón industrial. El día de hoy, con intención de verificar todo ese proceso de avance con las maquinarias, que nos van a ayudar, que son una herramienta fundamental para la fabricación de más de un millón de pastillas en la parroquia Antímano, más de un millón de pastillas de jabón en la parroquia Antímano, que eso va a beneficiar a una población de más de 200.000 personas en nuestra parroquia. No tenemos lo que es la línea completa de esta maquinaria. Esto obviamente nos ha retardado un poco lo que es el proceso productivo, que sabemos que se ha estado impulsando a través de las políticas del gobierno en todo lo que se relaciona a poder elevar los niveles productivos que nosotros consideramos que son fundamentales para combatir la guerra económica, esa guerra económica que ha venido inducida por una derecha patria. En este momento estamos verificando algunos procesos técnicos, unas mediciones técnicas que se deben hacer sobre la máquina, de operación, de tiempo, de funcionamiento de alguna de sus partes mecánicas, eléctricas, electrónicas, de procesos, de control. Lo otro que estamos también tratando de acordar con la empresa acá en este momento, actualización de todo lo que tiene que ver con los procesos administrativos. Esta es una empresa que tiene un retraso muy grande en la entrega de la maquinaria. Estamos hablando de unos 10 meses de retraso en la entrega de los equipos. Todavía están por entregarse dos máquinas más que son fundamentales para el proceso de la producción. Y aparte de las dos máquinas están también pendientes cinco bandas transportadoras que son también indispensables para el traslado de la materia prima en el proceso de la producción. El acuerdo que estamos tratando de llegar hoy es que se entregue esta quinta máquina, hacer las pruebas aquí primero en sitio y después, posteriormente, cuando se instale toda la línea de producción, hacer las pruebas en el lugar de la producción. Y en lo adelante puedes recibir estas otras dos máquinas que son fundamentales para el proceso. Una de ellas es la laminadora, que le da mejor consistencia a la pasta de jabón. Y la otra es la troqueladora, que es la que le da ya la forma definitiva y el arte a nuestro producto. Estas dos máquinas todavía no han sido entregadas. Estamos verificando si realmente aquí existe la procura para su fabricación. Una vez verificado eso, bueno, tendremos que proceder ya con todo lo que tiene que ver con los acuerdos administrativos y legales para continuar con la entrega de estas maquinarias. Creo que lo fundamental hoy es llevarnos nuestra quinta máquina. Aún estando aquí nosotros, hemos visto que la máquina todavía no está en condiciones operativas. Esperamos que al final de esta jornada se encuentre operativa como para poder llevárnosla con ciertos niveles de confianza. Y luego ya en planta, en el galpón de Antímano, en el galpón Che Guevara, verificar ya su operación, ya cuando se hagan las pruebas de arranque de operación, que están prontos a iniciarse. Bueno, nos encontramos aquí ya a la salida del sistema Honda. Nos estamos llevando la máquina cortadora en condiciones mecánicas aceptables. Sin embargo, las condiciones de programación están incompletas. Nos las llevamos en resumidas cuentas sin la programación correspondiente. No obstante, nosotros asumimos la programación porque de verdad que ya queremos llevarnos nuestras máquinas. Esperar más sería una incertidumbre porque realmente el tiempo no se ha cumplido en ningún momento. Entonces ya no confiamos en la palabra del representante del sistema Honda. Nosotros asumimos la programación porque tenemos técnicos especializados y profesionales que pueden hacerlo correctamente. El representante del sistema Honda se compromete a realizar la programación ya en el sitio de instalación de la maquinaria, que está ubicada en la parropia Antímano de Caracas y es la planta de industrias químicas Mastranto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!